Facebook compra empresa que investiga cómo controlar máquinas con la mente. Control Labs desarrolla una pulsera que decodifica impulsos eléctricos como los que el cerebro le envía a los músculos de nuestro cuerpo para realizar un movimiento determinado. Con esta adquisición, la red social apuesta por la posibilidad de controlar nuestros smartphones o nuestros coches o hasta nuestras lavadoras, ¿no? Nada más compensarlo. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.